Y que... Pero sí que he hecho bastantes cosillas por ahí. Y bueno, pues... Tenemos 1700 de etanol. Sí, tenemos 1700 de etanol. Para que veáis, ¿no? He estado jugando bastante. He hecho unos cuantos puestos. He hecho... He robado camiones estos de etanol. He liberado prisioneros. He hecho búsquedas del tesoro. He hecho bastantes cosas fuera de cámara, ¿vale? Para estar ya bastante avanzados. He hecho... Vemos que también tengo 24 puntos de talento. El tema del edén... Lo tenemos ya todo. Menos este del don del edén. Que se puede comprar más una vez. Lo que pasa es que yo no sé si esto tiene límites. Entonces, de momento, vamos a pasar de eso. Y vamos a mejorar otras cosillas, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo... Con 24 puntos que tenemos... Pues no lo sé. La verdad es que no sé. Mecánico. El vehículo que conduzcas se irá reparando poco a poco. Vale, esto nos lo vamos a poner sí o sí. Y nos quedan 18 puntos. Apunta y recarga. Vale, 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 vale. Recarga mientras apuntas con pistolas o fusiles de francotirador. Y pulsa triángulos para cambiar la última arma equipada más rápidamente. Creo que esto es bastante necesario. Este va a aumentar la duración de sprintar. No lo veo tan importante. Golpes fuertes tampoco lo veo tan importante. Porque tenemos el toque del edén. Tenemos... Bueno, sí, tenemos la ira. Tenemos la ira que... Con la ira ya ves tú. Este de estar oculto quizá es interesante para ir un poco más rápido mientras vamos agachados. Y este de desactivar las trampas de los vehículos de los salteadores me parece bastante interesante. Así que, bueno, hemos mejorado bastantes habilidades. Todavía nos quedan algunas. Cómo hacer eliminaciones maestras a soldados de élite. Que ya me he enfrentado a soldados de élite, ¿vale? En la última repetición que he hecho de este puesto me he enfrentado a soldados de élite. Y ahora mismo nos queda un punto que con un punto realmente no podemos hacer nada. Así que vamos a... Vamos a seguir. Ya habéis visto que hemos subido todo esto. Y ahora lo que vamos a hacer es irnos aquí. Y vamos a subir también cosas de Prosperity. Con 1700 de etanol tenemos para hacer varias mejoras interesantes. La primera los pistoleros a sueldo, ¿vale? Me parece que los pistoleros a sueldo es necesario que estén bien de nivel. No puedo subirlo más hasta que no suba Prosperity. Me lo imaginaba. Y ahora otra cosa que podríamos hacer... Pues yo creo que sería el tema de... Solo nos queda una mejora, ¿eh? Solo nos queda una mejora. Y yo creo que el tema este de los botiquines puede estar bastante interesante. Buf, desbloquear viajes rápidos creo que es necesario. Tenemos más etanol, ¿eh? Podemos hacer más cosas. Vale, hay que ir a Prosperity. Ahora iremos a Prosperity. Pero tenemos más etanol, bastante más etanol. Y yo creo que, por ejemplo, el tema este de los botiquines... Es bastante importante. O quizá no es bastante importante, pero lo vamos a hacer. También vamos a mejorar esto. Creo que no se van a mejorar todo, ¿no? Estos son 300 y estos 125. Vamos a mejorarlo todo al 2 y ya está. No sé para qué me estoy pensando nada. No sea para todo. No tenía claro, ¿eh? No tenía claro si no sea para todo, pero sí. Pues nada, lo tenemos ya todo mejorado al 2. Y ahora lo que nos vamos a hacer es ir a Prosperity y mejorar lo que es Prosperity al 3. Y con eso va a venir una misión gorda, ¿eh? Con eso tiene pinta ya de misión gorda, de que estamos entrando en la recta final del juego, ¿eh? Me da a mí, me da a mí que sí. Vámonos a Prosperity. Supongo que tendremos que hablar con Rush. Ya están todos los especialistas liberados. Aquí en Prosperity. La base la tenemos ya entera a nivel 2. Se viene algo gordo. Yo creo que ahora se viene algo bastante gordo. A ver qué encontramos. ¿Vamos bien de armas y eso? Creo que no voy entero de munición, así que voy a... Antes de hablar con nadie, vamos a recargar munición, por si acaso. Vamos a recargar munición, por si acaso. No me fío nada. Repón, repón munición, anda. Solo me faltan flechas. Bueno, pues si solo me faltan flechas, solo me faltan flechas, pero... Hay que comprarlas, por si acaso. Y aquí, bueno, se pueden intercambiar las pieles. Realmente las pieles creo que no sirven para otra cosa, así que voy a intercambiarlo todo. Y veis que nos llevamos ahí bastantes cosillas, eh. Ojo, nos llevamos titanio, tío. ¿Qué es lo que nos da titanio? La piel de lobo. Tía, voy a tener que matar más lobos, tío. Y los osos pardos, tío. 40 de titanio por unidad la piel de oso pardo. Interesante, interesante. Vale, pues... Damos todo eso y nos vamos a ir aquí a... Dentro de Prosperity. Dentro de la casa esta. A mejorarlo. Vale. Vamos allá. Mejoramos Prosperity en nivel 3. Y ojo porque se va a liar, eh. Estoy convencido al 100% de que se va a liar. Vale, ahí está. Perfecto. Prosperity nivel 3 de 3. Está al máximo. Lo que es Prosperity. Como vas, está al máximo. Por cierto, tenemos aquí a Yaya. Tenemos aquí un nuevo pistolero a sueldo, ¿vale? Bueno, aquí está. Vuelta a casa. Es la siguiente misión. Habla con Kim. A ver, vamos a ver cómo queda esto. A ver si se ven... Grandes diferencias. Está todo igual. No veo nada así... Está el molino ese. Está el molino ese, pero tampoco veo nada así especial. Bueno, Yaya lleva un francotirador con silenciador. Así que es un personaje... Es un pistolero a sueldo bastante interesante. Además, acabamos de mejorar los pistoleros a 3. Así que... Intenté avisarte. Espero que lo que sacases de Joseph haya valido la pena. Pero tenemos otro problema. Es... Raz ha desaparecido y... No sé dónde está. Dijo que iba a salir a hacer un reconocimiento, pero no ha regresado. Tengo un mal presentimiento. Por favor, sal y búscalo por el condado. Yo cuidaré a la gente aquí. Ten cuidado. Vale. Tenemos que ir a por Raz. Vale, pues iremos a por Raz. Este es de aquí, Nick. Oye, Nick, ¿qué haces? No sé qué hace. Hola, nene. Los santitos no se liberarán tan fácilmente. Vale. Bueno, sí. Los santitos era el nombre que tenían esta gente, ¿no? En Far Cry 5. Pues... ¿Tenemos algún objetivo? ¿Algún sitio en particular al que ir? No hay misiones. ¿Cómo que no hay misiones? No hay misiones. No me marca una misión. Igual tengo que ir por ahí y me secuestran o algo. Esto era típico de Far Cry 5, ¿eh? Que de repente cogía y te secuestraba, los santitos. No sé si aquí ocurrirá lo mismo, la verdad. Ni idea. Vamos a pillar el todoterreno este de Hark. Y no sé. Vamos a ir de aquí. ¿Ya, ya? ¿Vienes o qué? Venga, sube. Venga, hombre. Venga, a ver si no es tan difícil. Sinceramente no sé qué hacer, ¿eh? No hay una misión... A ver, voy a intentar mirar el mapa otra vez, a ver si hay algo. No, no. Es que no hay una... A ver. No hay una misión como tal. No hay una misión para hacer. Vamos a irnos aquí. Vamos a irnos aquí a hacer una secundaria, porque... No sé. Yo creo que... Yo creo que se va a activar algún evento, ¿eh? Mientras estamos por aquí, por... Por el condado. Bien. Ya sabía yo, ya sabía yo. Pasando las canutas, misión de la historia. Vamos a marcarla. Ya sabía yo que aquí se iba a activar algo. Se iba a activar algo seguro. Mira, pues estaba de camino a donde estábamos yendo, así que... Ni tan mal. Oye, ¿no se ha marcado? Se marca, pero no me sale un camino en el mapa. En fin. Ojo, porque hay salteadores ahí. Vale, no me han visto. Vale, pues tenemos eso a un poco menos de dos kilómetros. Así que vamos a ir para allá rápidamente. Y bueno, pues vais a ver en acción a Yaya. Vamos a ver también... Tengo ya todas las habilidades al juez. Todas las habilidades de Timber también. Pero de momento vamos a ir con Yaya, ¿vale? Realmente es más útil para mí este Timber, tío. El hecho de que te marque todos los enemigos es una maravilla. Sí que es verdad que después, evidentemente, atacando pues no es tan bueno, ¿no? Porque solo se puede centrar en un enemigo y eso, pero no está nada mal, tío. Acabo de reventar a este, ¿no? Yaya, ¿puedes reventar a ese tío? Gracias. ¿Puedes reventar a esa gente también? Hostias. ¿No lo he matado, tío? Parece que no. Vamos a saquear a este. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. La recortada de esta está bien, pero ya se nota, ya se nota. Hostias, que no tengo botiquines, tío. ¿Cómo que no tengo botiquines? No me he dado ni cuenta de que no tenía botiquines, ¿eh? Nos han reventado. Me parece increíble que nos hayan reventado los inútiles estos. ¿Veis que ya los soldados en Fuerza 3 aguantan mucho? Aguantan mucho. Se estoy metiendo con la recortada y es imposible, ¿no? ¿Qué es este fondo que nos han puesto? Igual esto estaba preparado, ¿eh? Ojo, que igual esto estaba preparado. Había veces en Far Cry 5 que no te podías liberar de los enemigos ni de coña. Vale, no, no, esto no estaba preparado. Solo simplemente que nos han reventado. Vale, pues nada, pues nos han reventado y... Y ahora que tenemos que ir a pata, ¿o qué? No me jodas, tío. ¿Eso es un vehículo? Ese es nuestro vehículo. Vale, pues perfecto. Vamos a ir para allá. Pues menos mal que nos han puesto esto aquí porque si no... Habríamos tenido un problema. Vale, vamos a pillar esto y nos vamos. Hay que tener mucho cuidado, tío. Hay que tener mucho cuidado ahora con los enemigos, tío. Están... Están bastante rotos, es lo que digo. La recortada que tenemos es el... Fuerza, es que no sé... No sé cómo se llama eso exactamente, pero bueno, Fuerza 2, digamos, ¿no? Y los enemigos ya de Fuerza 3 es que lo aguantan, pero como si nada, ¿no? Como si no se estuviese golpeando. A ver, no quería matarte, pero si te pones en medio... Te lo voy a atropellar, ¿sabes? Bueno, vamos a ir a la planta de fertilizantes. No sé si será un puesto... No sé qué será, la verdad. Pero vamos a ir para allá y seguramente... Nos la van a liar. Es bastante probable que nos la lien. ¿Ves a unos gamberros? Pues... Estadte quietando. Porque yo no he visto nada y no me están marcando. Ahí hay un rehén. Vale, voy a bajarme a reventarlo. A reventarlos. Porque... Nos dan puntos de talento, tío, por esto. ¿Veis, tío? Ya son todos de Fuerza 3, ¿eh? Es increíble. Es increíble, pero es así, tío. Voy a meterle con el lanzador de cierre. Ahí está. Vale, 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 vale. Vamos a escondernos, vamos a escondernos. Paso de meterme con esta gente, ¿eh? Hostias. Ha reventado allá. Ha hallado una forma impresionante. El lanzasierras está bastante roto, ¿vale? El lanzasierras es algo bastante necesario. No, no quería. No quería subirme, tío. Vale, se ha desactivado la trampa. Que siempre que me subía a los vehículos estos, me comía las trampas de los salteadores. Vale, liberamos a este. Perdemos a Yaya. Vamos a ponernos a otro personaje porque Yaya no... No está siendo nada útil, la verdad. Para hacer puestos y eso con un francotirador, con un silenciador, es perfecto. Pero para esto, no. Para esto, la verdad es que no. Vamos a ponernos a Timber, por eso que os decía, ¿no? A mí Timber me parece mejor por el hecho de que te marque a los enemigos. Y si queremos ir con un mínimo de sigilo, pues creo que es importante que Timber esté por aquí. Estos son enemigos. ¿Por qué me tengo que encontrar enemigos todo el rato, tío? Hay enemigos en todas partes, tío. Es que es impresionante, tío. Hay enemigos en todas partes, tío. Hola, ¿puedes ponerme marcando hacia aquí? Vale. Fuera. Fuera. ¿Alguien más? Timber, reviéntalo. No me deja marcarlo, eh. No me deja marcarlo, no sé muy bien por qué. He estado aquí tranquilo, eh, en el coche. He estado tranquilo, tío. Bueno. Vale, por fin. 400 metros, por favor. ¿Pueden dejar de salirme salteadores, tío? Es que ya cansa un poco, eh. Cansa un poco el tema de encontrarme salteadores cada 100 metros. ¿Sabes? Vale, tenemos esto aquí ya, eh. Vale. Sigue las tuberías. ¿Cómo que sigue las tuberías? No sé a qué se refiere con... Sigue las tuberías. Vale. La tubería se mete por aquí dentro, ¿no? Vale. Hay que seguir las tuberías. La tubería esa se mete por aquí por la pared. Se mete por aquí fuera. Vale, 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 vale. Esto es una locura, eh. La tubería que se mete por aquí. Y baja por aquí. Vale. Vale, libera a los rehenes. Encuentro y desactivo a las bombas. A ver, mira, en serio. Rehenes restantes 4. Pero... ¿Qué bombas, tío? Vale, aquí. Desactivar. Vale. Voy a hacerle el toque de lehen. Tío. Timber, necesito que me curas. ¿Sabes? Tenemos 2 minutos 18. Bloqueado. Bloqueado. Requiere una tarjeta. Pero como que requiere una tarjeta, tío. Otra vez vamos a empezar con las tarjetas, tío. Vale, la tarjeta era esa. Vale, 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 vale. Tenemos aquí el segundo. Hostias, esto mola bastante. Mola bastante. Mola bastante esta mierda, tío. Pero eso es complicado. Vale, ¿tengo que reparar esto para usarlo o qué? No lo sé, no lo sé. Vale. Vale, 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 vale. Con el lanzasierro le hemos liado ahí un poco. Vale, hay que quitar el tractor este de aquí. Y ahora necesitamos una tarjeta. Hostias, no me jodas ahora el fuego, tío. Vale. Vale. Aquí está el tercero. Vale, tenemos un minuto para encontrar al último, eh. Vale, vamos a hacer el salto doble. Vamos a ir aquí a toda hostia. ¿Dónde está el último? Vale, se escucha. Se escucha. ¿Está aquí dentro? ¿Esto que está para despistar o qué? Parece que esto está para despistar o algo, tío. Hostia, pensaba que no iba a morir, tío. Tan cerca me ha pillado el impacto. Quería reventar eso. Tendría que haber tirado una dinamita o algo y alejarme. Sí, tendría que haber tirado algo y después haberme alejado. Quería quitar eso para que dejase sonar esa bomba y poder escuchar la del rey. ¿Voy a tener que hacer esto desde el principio o cómo? ¿Ya quieres más? No tienes elección. Esto es lo que pasa cuando nos das por culo. Y te avisamos. Vaya, sí te avisamos, joder. Nunca te acordarás en saber una cosa más. Eso decía siempre, papá. Rasi tú tenéis que aprender. Vale, me han visto. Vale, necesitamos el lanzasierras aquí a tope. Vale, pero sí, sí, sí. Lo que tú digas. Pero estamos repitiéndolo y ahora sabemos ya cómo va a funcionar esto. Vamos a reparar este tractor. Tampoco hace falta repararlo ya mucho más. Vale, vamos a quitarlo de aquí de la puerta. Vamos a coger la tarjeta. Y vamos a abrir a este tercero. Y nos quedaría uno. Que no tengo ni idea dónde está. Vale. El restante es uno. Encuentro y desactivo a las bombas. Vale, veis, es que lo marca por ahí, por esa zona. Y... A ver, aquí está claro que hay que tirar. Porque aquí no está, ¿no? El rey. No, no, aquí el rey no está. Vale, vámonos aquí. ¿Veis? Ahora solo se ha escuchado uno. Aquí. Eh, ven para acá. ¿Dónde está? ¿Pero cómo que aún respiras? ¿Pero dónde estás metido? ¿Dónde está este tío? Joder. Joder. Está aquí arriba. Pero si yo antes subía aquí arriba y no estaba. Eh, vale. Ven para acá. Joder. Tengo que ir a otro lado, en serio, para quitarle la bomba. Venga. Ya está liberado, anda. ¿Más? Hostias. Madre mía, que nos han liado aquí con rehenes, tío. Y con las bombas estas, tío. Desactiva las bombas. ¿Cómo me gusta un buen puzzle? Hostias. Eh, por aquí tiene que haber algo, ¿no? No hay ninguna pista, una nota o algo. Hostias, ¿pero esto qué es? Me la tengo que jugar. Vale. Vale, sigue una secuencia, ¿no? Vale. Vale, la primera es esta, ¿no? Vale, la primera es esta. Vale. ¿Ahora empieza de cero? Sí, empieza de cero, vale. Hay que ir probando. ¿Vale? Vale, 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 vale. Es cuatro, dos, uno, tres. Vale, listo. Ahí está. Venga, salí todos de aquí. Vale, voy a salir de aquí ya, porque... Y ahora, ¿qué? Dispara los candados. Joder, pero hay que subir hasta allí, ¿eh? Y tenemos un minuto y medio. No te acerques demasiado, el rehén explotará. Pues el rehén ha explotado, parece ser. A ver, a ver, a ver, a ver, porque aquí se ha liado, ¿eh? Aquí se ha liado. Ha explotado un rehén. No sé, yo lo siento mucho, pero... ¿Qué otra opción tenía? A ver, a ver, a ver, a ver. Necesito que Timber me cubra. No sé si vamos a poder cumplir eso. Vale, no sabía que había que disparar con un francotirador, tío. Pensaba que tenía que subir y que te iban a hacer de perder el tiempo y todo eso, pero... Vale. Eh, vale. Bueno, pues solo ha muerto un rehén, ¿eh? Solo ha muerto un rehén y porque no tenía claro cómo funcionaba, tío. Hostia, pero ha muerto, pero... Pero vaya, que ha explotado eso y lo ha destrozado. Hostia, en la misión hay que decir que me ha malvado, ¿eh? Uf, hay que soltar las armas, ¿eh? Hay que soltar las armas, pero tenemos el toque del Edén, ¿eh? Ojo. Tenemos el don del Edén este que... Que se la podemos liar en algún momento. Vete de aquí. ¡Ya! Esto me resulta familiar. Como si lo hubiéramos hecho antes. Relájate. Quédate un rato. No, no me voy a colocar las esposas. No me voy a colocar las esposas, la verdad. No. Parece que puedo evitarlo, así que... Te das cuenta de qué hay en juego, ¿no? Qué cabezota eres. Vale. Tío, activa el don del Edén, joder. ¿Por qué no activa el don del Edén este hombre y los revienta? ¿Va? ¿Va a estar buscando? ¿Va a estar buscando? ¿Va a estar buscando? ¿Va a estar buscando? ¿Lo quieres? ¿Quieres el palo? ¡Aquí está el puto palo! ¡Joder! Va a costar despegarse esas esperanzas y sueños de las botas. Mira, antes de que aparecieras, todo iba de puta madre. Luego vienes aquí, con tu tren tan molón y con tu gente tan molona, intentando convertir este sitio en algo que nunca iba a hacer. Cuando intentamos ser razonables, ¿te pareció que sería buena idea agitar las aguas? ¡Una y otra! ¿Todo porque creíste que había esperanza para el futuro? No hay esperanza para ti, ni futuro. ¡Para nadie! ¡Mierda! ¡Qué coño! Ahí sí, joder. Ahí sí se la ha sacado. Intermedio. ¿Cómo intermedio? Acabamos de llegar a la mitad del juego. Oh, esto es un flashback. Necesito que me escuches. ¿Por qué? No vienes con nosotras. No tengo elección. Vuestro padre... Papá dice que si no estás con nosotros, estás en contra. No es tan simple. ¡Sí lo es! Me voy, mamá. Papá está aquí. Michelle. Tenéis que cuidar la una de la otra. Papá no lo hará. Siempre tiene planes ambiciosos, pero todo acaba en violencia. Papá, resuelve problemas. Él los crea. Deja un rastro de víctimas. Le da igual a quién perjudique. No acabéis como él. Prometedme que no seréis como él. Claro, mamá. Bueno, pues esta escena... Nos ha dejado momentos claves. ¡No! Ya está. ¿Has visto eso? ¿Cómo se han puesto tan cachas? Todo iba bien hasta que se fueron al norte. Habrá que hacerles unas preguntas a esos fanáticos. ¡Suscríbete al canal! La escena nos ha dejado a dos cosas. Una, que Raz ha muerto. Y otra, que si hubiese podido... Parece que el don de la game no puede activarlo cuando quiera. ¿Vale? Porque si lo hubiese podido activar... Seguramente Raz no habría muerto. Habría podido con Mickey y Lou. De hecho, no ha podido con ella hasta el final porque se ha centrado solo en meterle a una. Y se ha olvidado de la otra. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Rush, lo siento. Siento haberme subido a ese tren. Siento haberte traído a Home. Siempre te recordaremos. Te jugaste la vida y la acabaste perdiendo. Es culpa mía. Rush... No te decepcionaremos. aste. Gracias. Era un buen hombre. Altruista. Y tú... Hiciste todo lo posible. Esas putas gemelas siempre se anticipan. Hace falta otro enfoque. Veré cómo está Carmina. Cuando quieres oír lo que he pensado, habla conmigo. Bueno, pues Razz... Bueno, a Razz lo han reventado, vaya. A Razz lo han cogido y lo han destrozado delante nuestra. Y si podría hacer nada, o al menos parecía que no podía hacer nada aquí nuestro personaje. No sé, el tema del donde le ven después parece que se ha activado de alguna forma. Se ha liberado de las esposas y ha empezado a reventar a las gemelas. Lo que no entiendo es por qué el donde le ven parece que es algo que no se puede activar cuando quieran. A ver, jugando sí, pero... Digamos que si esto fuese real, si esto fuese realista, como si fuese cinemática, como si fuese una película, como si fuese algo en lo que yo no tengo el control. Parece que nuestro personaje no puede activar el donde le ven siempre que quiera. En fin, parece que estamos llegando al final. Estamos llegando al final o acabamos de empezar la última parte de la historia. Parte 3. También hemos visto un flashback de Mickey y Lou cuando eran pequeñas. Con las frases a el padre. Hay gente que resuelve problemas y otra gente que crea problemas. También diciéndolo de que si no estás conmigo, estás contra mí. Son frases muy utilizadas por las gemelas dentro de la historia. En fin, por aquí lo vamos a dejar, ¿vale? Llevamos ya unos 30 minutillos. Creo que ha sido un episodio muy interesante el de hoy. Y sin más, lo vamos a dejar por aquí. Como decía, si os ha gustado este episodio podéis dejar un like. Y que nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.